La octava posición de Gallos Blancos no afecta el ambiente dentro del grupo. A pesar de bajar cuatro posiciones, el equipo todavía se encuentra en zona de liguilla. Sabiendo es que todo está en nuestras manos, que no dependemos de nadie, que son cuestiones que solamente nosotros podemos arreglar y solucionar para seguir pensando en la calificación. Los Gallos se quedan sin Nacho Ambriz durante dos partidos. Ante Tigres no verá el juego desde la banca contra Tijuana y León. De todas maneras, de cualquier forma va a estar dando indicaciones desde las gradas. Y bueno, no creo que afecte el funcionamiento del equipo. Y está confirmado, Nueva Zelanda será rival de Gallos la próxima semana en los Estados Unidos.